Bueno. Oye, vamos con el agarrón que se vivió en Venga la Alegría, porque resulta que el reportero Gabo Cuevas estaba en el aeropuerto haciendo guardia, ¿no? ¿Qué significa eso? Estar ahí parado el pobre horas y horas y horas y horas esperando que llegue algún famoso para poderlo entrevistar. Claro. Eso es hacer guardia. Y que esto le cuesta a Venga la Alegría y le cuesta a TV Azteca, le cuesta la producción. Y al reportero Gabo también. Y al reportero, le cuesta todo ahí estarnos sentado. Total de que, o parado. Total que él de repente se encuentra Luis Gerardo Méndez, Luis Gerardo ve la cámara y ya ves que Luis Gerardo es muy amable. Uy, sí. Pero encantador. Lo anterior fue sarcasmo. Y entonces corre, corre como si no hubiera un mañana, como cuando corres por el de los elotes. Entonces corrió, 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 corrió y ya no le dio entrevista. Se pasó al área donde te revisan el pase de abordar y la creencia, la identificación. Y entonces Gabo, que es bien mula y que pues tiene toda la experiencia aparte. O sea, ya hay nadie lo hace tonto. Le gritó. Gracias, Luis Gerardo. Gracias. Te dice tu público mexicano. Gracias. Ya. En burla. Total que regresan después de la nota, regresan al foro. Y Mauricio Veracelata, que también es un amor, es sencillo y muy inteligente. Ajá. También es sarcasmo. Este, empieza a decir, no, es que eso está mal. Eso de decirle que tu público de México, eso está muy mal. Y mira, pues le tocaste el niño a Flor Rubio. Y Flor le dice, a ver, a ver, espérate tantito. O sea, ¿por qué está mal? Dice, finalmente, este programa es mexicano, este programa es el que trabajamos nosotros y tenemos que ponernos la camiseta, ¿no? Pues es que estaba trabajando para una nota que iba a comentar precisamente Barcelata. Y que a él no le ha costado nada. Y que a él le iba a comentar ahí sentadito. Exactamente. O sea, él vive en el privilegio absoluto del conductor que se levanta a una hora, va, conduce y se acabó su trabajo del día. Esa es la verdad. No le ha tocado reportear. Exactamente. O sea, él a la, ¿a qué edad termina esto? A la una. A la una de la tarde, él ya, ese programa ya, ya, le pagaron una millonada por estar ahí hablando del trabajo que hicieron los demás. Pero pues le está tirando a su mismo compañero. Pues sí. A su mismo programa y a su misma empresa. Por eso es que yo decía, o sea, este señor, pues no, no, la verdad, me parece que yo. Lo bueno es que Flor le dijo, ahí, párale tantito, a ver. Y en radio, en radio fórmula, pues le preguntaron del mismo tema a Gabriel. Y pues también Gabriel dijo, a mí, si me lo dice un periodista de espectáculos que respete, pues le hago caso. Pero me lo está diciendo Barcelata. Ah, no. Tú muy bien. Así dijo. Y Ricardo Cazares también estuvo del lado de Flor, porque no se puede estar peluceando a tu mismo compañero, o sea, a tu mismo equipo de trabajo. O sea, no te puedes decir así como de, ay, no, 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 no le hagan caso, está malo que, oye, espérate tantito, ¿no? O sea, así que. ¿En qué barco estás? Pues se supone que estamos en el mismo. Pero es que se creen celebridades. Sí, se creen como, como, como en Méndez, ¿no? Ajá. Entonces él se pone en la posición de, yo, yo tampoco me hubiera detenido, yo tampoco le hubiera dado una respuesta, o sea, ese es el problema. Sí, pues. Que lo, que lo toma de esa manera. Es lo que te decía hace rato, como en hoy, que no tienen a, a, este, a periodistas en, en, hablando de espectáculos. Pues sí. Tienen a los conductores que son actores o conductores. Y que pasan todos los problemones que se meten, ¿no? Revictimiz, revictimizando a personas por proteger a sus amigos, ¿no? Este, y que la están cajeteando todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno. Todo el tiempo. Ese, eso fue lo que pasó en Venga la Alegría. Aquí, la verdad, Tim Florubio, Tim, este. Gabo. Gabo Cuevas. Me parece que finalmente se defendieron como tenían que defender a su fuente, ¿no? A su fuente que es espectáculos a su, a su lugar. Punto. Para los que están preguntando por qué se fue el viernes el Alex, eh, al principio del programa está la explicación que dio. Si quieren verlo, pues nomás le dan rewind ahorita que se termina. Sí, ahí está toda la historia. Ahí le regresan al video. Ahí está. Que, por cierto, muy bien recibido el Oyuki, eh. Ah, qué bien le fue al Oyuki, eh. Muy bien recibido. Y ahorita había muchos comentarios bien padres. Yo me ofrecí, le ofrecí una disculpa. Finalmente, pues, no estuvo en mis manos lo que pasó. Lo entendió perfecto y en algún momento volverá a aparecer aquí. Por supuesto. Tiene las puertas abiertas porque aparte a la gente le encantó. Sí, lo amaron. Lo amaron. Lo amaron. Y eso que es japonés. Que tienes contra los. Yo pensé que no le iban a entender. Ay, Dios. Bueno, la encuesta se cierra. Estás de acuerdo en la salida de Sofía de la casa de los famosos. El 64 por ciento dice que sí. Más de dos mil ochocientos votos se cierra. Oye, vamos a continuar en la segunda transmisión. Harto chisme el pleitazo de Poncho con la vigorra. Pero tenemos crítica de nuevas telenovelas de Televisa. Pero Irina Baeva. Pero, ay, no, 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 no. Váyanse ahorita en vivo y en directo. Alejandro Zúñiga, telenovelas. Un programón muy completo. Regresamos en dos minutos.